Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando, con la enestimera compañera de Laurel. ¡Holi! Él es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos jugando al Tunic. Toda la información que tengo sobre el Tunic es esta. Sale un zorrito muy cunqui. Sí. Y hay como códigos y cosas de estas. Y para ello tengo esta libreta, que regaló él, que es de Looter Wilds, que es otro juegazo, donde voy a ir apuntando los códigos y estas movidas. Sí, qué pasa esto. Mira, mira qué majo. ¡Ah, se levanta! Desprezándose. ¿Son árboles o son pinchos de estos para que no duerma la gente sin techo? No, 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 tenés flequillito. No sabía que tenés flequillito. Es morriquiño. ¡Ruada! Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Un Zelda? ¿Un Zelda con un zorrito? Creo que sí, creo que es estilo Zelda, pero creo que tenía... ¿Te acuerdas del Fez? Que también tenía como unos símbolos... Espera, ¿me has hecho jugar a un juego como el Fez? No, creo. No, ¿verdad? No, o sea, no es... El Fez era todo puzles. Yo ya he jugado al Fez. No quiero volver a jugar al Fez. No sé qué es esto. Como sea un cuadrado de estos del Fez, uno de estos del Fez, me voy a cagar a Cristo, ¿eh? No, 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 me refería específicamente a lo del idioma... Espera, que se me ha enganchado. Que me refería específicamente a que hay como un idioma con letras de estas... ¡Que yo ya he jugado al Fez! Mira, aquí abajo hay una carta que gira. ¿Sí? No podría ir a por ahí. ¿Verdad? Porque no es simplemente rodar, o sea, es... ¿Se tira con el hómero para adelante? ¡Ah! Muy bien, ¿qué haces? ¿Coño, un buzón? No puedo interactuar. No, no, no... ¿Dónde está el tutorial para usar mis manos? Había un enemigo que me usaba. Había algo arriba, sí. Ah, mira. Interactuar. ¡Un palo! No creo que haga falta que apuntes todo eso. No voy a apuntar todo eso. Había un logro, no sé qué era. Era un palo. Has encontrado un palo. Ese era el logro. El logro era un palo. Has encontrado un palo. ¡Ah! ¡He equipado un palo! Hay un montón de símbolos. Que no entendemos. Espero que eso sean los menús. Creo que sí. ¿Cómo? Ah, sí. Ahora tengo un palo. ¡Ja! ¡Cella! ¡Ja! ¿Por qué esta falta de respeto de los ceramistas? ¡Wow! ¿Que no guardan el dinero dentro? No puedo destruir las plantas. Pero las plantas no tenían dinero y las querías destruir lo mismo, eh. Pues yo no sé si no tienen dinero hasta que no las destruya. Es una escalera esto. Joder, el sol. Hemos entrado en esa casa y le hemos robado el palo a quien quiera que fuera el dueño del palo. Sí. Un palo que tenía dentro de un compras. Este es el enemigo gusano que yo he dicho antes y no me has hecho ni caso. Sí, he dicho que estaba arriba. Hmm. Estoy un poco nerviosa porque me has dicho que estamos jugando al FED. ¡Que no es el FED! ¡Mmm! Vale. Vale. Ahí nos has pillado. No, sí, sí, tira, tira. Vale. A ver los enemigos. O sea, yo sabía que estaba lo del idioma. No esperaba que los símbolos fueran tan complicados. Este arbusto no. Este arbusto de pinchos no. No puedo destruir plantas con un madero. ¿Debería apuntar que en la playa de inicio había una carta que giraba o...? A ver, si es un rollo celda, tendrá un montón de sitios a los que volver atrás y demás. ¿Puente de inicio carta? Voy a apuntar puente de inicio carta. Sí, luego ya sí se resulta que no es importante. Y... ¡Taca! Primera víctima. Una puerta. ¡Y! ¡Y! Puerta. No puedo destruir una... A ver. Tumba del héroe. Mira, esto lo entendemos. Espada entre paréntesis. ¿Y por qué esto lo entendemos? Pues es muy buena pregunta. Igual hay una espada. El símbolo era una espada. ¡Ay, ay, ay! Que vienen todos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Wow! Tres cascas hostias. Triple. Joder. ¡Ja! I'm a man of action. Anda, mira. Una cabeza. ¿Qué pasa con eso? ¿Goblins? Pues me parece bien llamarlos goblins por ahora. Y una cabeza de gato. Cabeza de gato. Tengo que hacer esto más rápido, ¿no? Bueno, tampoco puede estar speedraneando el pobre zorrito. Puede caminar a velocidad normal. Bueno. Es por hacer el spray entretenido. Entiendo. Porque nosotros no somos bastante entretenidos. La gente viene aquí por el movimiento de speedrun. Este era más grande. Está más enfadado. Tiene las cejas, ¿ves? ¡Ja! Bueno, me dan dinero. No sé hasta qué punto es importante el dinero. No sé. Tienes la vida un poco crujida. ¡Hostia! Creía que lo de la vida era lo de la izquierda. Bueno, igual sí que es lo de la izquierda. Pues se te rellena. Igual lo que tienes crujido es la energía. Ah. ¿Y cuándo? Es la energía, es la energía. ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene! Vale. Pueblo. Algo. Ah, algo. El nombre del pueblo. Y lo de abajo en verde no sé qué debe ser. Nadie sabe qué es. Se parece que sí. Creo que cada ataque... ¿O no? Plop. Ah, no. Esquivar me gasta. Vale, entiendo. No podemos llegar a esa escalera. No. Pues están estos bloquecitos, ¿les parece? ¿O podemos mover? Que son arbolitos. ¡Ah! Que son arbolitos. Sí, son arbustos cuadrados en vez de arbustos pinchudos. Arbustos cuadrados. Enemigos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo vital? Yo estoy moviéndome hasta que el tutorial me diga algo. ¿Pero cuál es nuestra motivación? Proteger nuestros leguillos. Vale. Lo respeto. ¿Qué es esto? El gato que estaba decapitado en el río. ¿Seguro usted tiene como más morro? No, creo que es el gato que estaba decapitado en el río. Esto parece más o menos rata. ¡Uy! ¿Hemos perdido un día de vida? ¿Qué ha pasado aquí? Creo que sí. ¿Hemos viajado atrás en el tiempo? Con lo cual hemos ganado un día de vida. ¿Qué ha pasado? Pues... Efectivamente. Viajado atrás en el tiempo. ¿Eso o es una hoguera de las souls? Porque me he curado. Pero no. Ayer a estas horas no estabas crujido de vida. Es posible que sea viajado en el tiempo, sí. ¿Y si bajas por aquí no puedes pasar? No. Va una llave. ¡Llave! Para la puerta cerrada. Coger, asumo. Supongo. Sí. Oh, molino. Otra carta. Ah, sí. Quiero sacar. No puedo conseguir... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto? A ver, espera. No es nada. Hay una ventana de ajo. ¡Oh! Ok. ¿Hay goblinses? ¿Hay... ¿Otra carta? Ah, están protegiendo la carta. ¿Hay un pozo? ¿El pozo? A la derecha. Sí, sí. Un enemigos. ¿Y hay un camino hecho de luz rosa que se mete en el interior de la tierra? Sí. ¿Hasta a profundidades insondables? Sí. Y un árbol. Varios árboles. Varios árboles. Vale, tenemos la llave. Voy a dejar de apuntar cosas hasta que sepamos que es importante. Sí. Voy con la llave. Esto es el fez. Esto es el fez. Esto es el fez. ¿No voy a tolerar? Parece que tenemos que conseguir tres cuadrados, sí. ¡Eso es un cubo! No, un cuadrado. ¡Eso es un cubo! Pues no tengo tiempo de usar la llave. Es el gato otra vez, ¿ves? Está en las paredes. ¿Qué sería? Es más una ratita. Un zorro. Quizá. Es de también. El otro era un gato de esos egipcios. Bueno, son menos distintas. ¡Wiii! Yo creo que es el mismo. A ti será. El fez. Me has engañado. No sé, a mí nadie me ha dicho que esto fuera el fez. Se llama distinto, se llama Tunic, no fez. Y no tenemos ningún fez. Es importante en el fez tener un fez. Porque hay dos diapasones. Para poder... ¿Y ahora qué quiere que diapases el otro? Supongo. Ahí. ¡Ah! De a pasar dos cosas... Ah, mira, todos. Pero son seis tierras y había tres cubos. ¿Qué forma más lo que es de abrirse y cerrarse la puerta? Sí. Está el zorrito con la espada en la puerta. Dos zorritos con la espada. Sí, sí. Sí, aquí nena. Ah. Al zorrito se la suda. El zorrito no está vinculado por las... ¡Ay! Te tropiezas en esa piedra, eso sí. Ahí viene el cubo, ahí viene el cubo. Atado por la... Es un cubo de verdad. Uy. Mira. Tengo que ser nuestra madre. Tengo que ser una forma de dado de 20, no hace que esto sea menos el fe. ¿Por qué dices que es nuestra madre? ¿Porque lleva falda? ¿Por qué sabes que rescatar a alguien? Considerando que solo tiene un par de agujeritas, es súper expresivo. Sí. Vamos a conseguir tres cubos de colores. ¡Solo tres! No es como en el FED, que tenías que conseguir 15 millones. Esta no me la vuelves a hacer. Pero es que yo no sabía que era esto. Ah, mira, un diapasón. Tres cubos de colores resucitan... ¿Qué? Ah, no. O sea, hay que darle a los dos diapasones para abrir esta puerta. Ah, pues... Será cerrada para siempre. Bueno. No, esta es la que hay que conseguir tres cubos para rescatar lo que hay dentro, que entendemos que es nuestra madre. O simplemente nuestra novia muy alta. Sí. Es posible que sea nuestra novia muy alta, sí. ¿Qué cojones es eso? Eso es una palanca para... ¡Wow! Se han venido arriba con las palancas. Y con la similitud al FED. No quiero cagarme para nada en los creadores de este juego. Estoy segura de que es absolutamente original y no se han copiado en ningún caso. Simplemente estoy teniendo estrés postraumático. Ahí está. ¡Le porta! No sé por qué le he dicho a alguien. ¿Los colores eran diferentes? O sea, los hay rosas, los hay azules, los hay blancos. Yo juraría que estos son los minions. O sea, los pequeñitos y el azul cabreado era más fuerte. ¡Sí! 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 ¡Toma! La puerta se abre con violencia y una llave. Muy importantes ambas cosas. Mira, una carta de esas. Eh, no. A ver. Sí. Coger siempre este simbol, no da igual. Comenzar tu aventura. Tocar la campana del este. Bosque del este. Tumba del héroe. Capitán de la guardia. Tocar la campana del oeste. Vieja casa. Pozo inundado. Página 29. Tumba oscura. Linterna. Jardín del oeste. Página 27. Tres preguntitas. En un reino lejano, un gran tesoro quedó sellado para siempre. Hay quien dice que su poder desafía a la muerte. ¿Poder desafía a la muerte? Blah, blah, blah. Página 28. Algo de la página 28. En la vieja casa parece que o hay una llave o necesitas una llave. En un reino de la tumba oscura necesitas la linterna. ¿Me da pregunta existencial? Sí. Tocar dos campanas. Sí. Bien. Bien, bien, bien. Esa era mi pregunta. Es una vaquita. Muy cuqui. Ah, uh, oh. La página 11. Ah, oh. Y esta es la 10. Ah. Blah, 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 41. Premio tesoro. Material preparado. Poción mágica. Previsualizar enfoque. Puntos de salud. Puntos de resistencia. Puntos de magia. Todavía no tienes. Importante. Puntos de resistencia. Blah, blah, blah. Cero PR. Blah, blah, blah. Dieciséis. Todo duele más cuando estoy cansado. O sea que si me quedo sin resistencia recibo más daño. Uh, uh. Gracioso. Buena estrategia. No te líes a esquivar que igual te matas. Sí. Material preparado. Previsualizar enfoque. Me suena a traducción... Focus algo. O sea, me centro en el enemigo. Focus previo. Bueno, ahí va. O sea que estamos básicamente pillando, o sea, recuperando las páginas del manual del juego. Tiene pinta. Porque lo hemos comprado pirateado. Y el viento se las ha llevado y de vez en cuando el viento nos trae una. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos han robado! ¡Ay! Uy. Está así de mala idea. ¿Pero qué haces? ¿Que te matan? No sé qué hay. No sé qué hay. Resulta por eso que cuando abres el manual de instrucciones se hace como un efectillo así moderno de pantallita. Sí. Como poco alineado con el rollo alta fantasía del que va el juego. Y me pregunto por qué. Igual estamos en una simulación. ¿Qué es esto? Una puerta que necesita dos cubos del Fez. Dos cubos para abrirse. ¿Sabes? Eh, pero que nos han robado el cofre. Igual necesitamos una espada para pelarnos los arbustos cuadrados. Una espada que seguramente estaba en este cofre. Que está vacío. ¿Quién ha vacío el cofre? Ah, coño, se viene a escalar aquí. ¿Quién ha sido? ¿Quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? Puedes ir hacia la izquierda. Por ahí, ¿no? Muy bien visto. ¡Oh! Nada, eso estoy. Sí, porque yo no veo la mitad de estas cosas. What the... What is... What... What is this? Tenemos uno. Es un consumible. ¿Crees que es vida? Parecía que le cayó un moquillo en la nariz, pero no, es un uno. Eso lo estaba vomitando. Pero sí. No lo sé. No, no sé. Yo no me atrevería a usarlo. Yo lo desequiparía y hasta que no sepamos qué es. Porque igual es una poción de matarte. ¿Tiene pinta de poción de matarte? No. ¿Me fío yo de algo ya en esta vida? Tampoco. De este camino. Aquí. Y hay un cofre arriba. Tengo de subir. ¡Ajá! ¡Arriba! Tengo que marcar que ya hemos abierto la puerta cerrada. ¡Ajá! Podrías haber hecho los símbolos más simples. Entonces sería más fácil apuntarlo todo. Va, pero... Gracias por no hacer los símbolos más simples. Por si los hubierais hecho más simples. Este habría querido que yo me pusiera a apuntar cada cartelito del juego. Y no es mi plan. No es mi plan. Ese grado de complejidad es el grado de complejidad perfecto. Ya, ya. Dejar de esquivar y simplemente destruir. Entiendo. Para mover. Finchalong. ¡Uy! ¡Uy! Te ha salido ahí una un poco más grande que las otras. Creo que era una rupia más gorda. ¡Oh, esto! Una moneda completamente... Original. Sí, nueva. Nueva. Very nueva. De nuevo, honestamente no me estoy cagando en este juego. De verdad me parece un juego chulo de momento lo que he visto. Simplemente es el estrés postraumático. ¿Del CED o del CELDA? Un poco de la vida. De la vida. ¡Bosque del Este! Vale. Esto estaba en el... ¿Tocar la campana del Este? O sea... Vale, entiendo que la campana del Este está en la casa del capitán de la Guardia. Supongo que es este señor, quizá. ¿Tú crees que la cosa que hace así es su nariz o su boca? A mí me gustaría que fuera su boca porque así lo que hay a los laditos es sus ojos y tiene cara de tiburón que se ha dado de morros contra una pared. Está bien que en las puertas pongan una... un fueguito. ¡Campanario del Este! Yo también, no. ¡Gárgolas, gárgolas, seres inhumanos! Mira, otra página. Bien. Al atacar no me baja la... ¿Qué ritmo le estás dando al palo? ¿Qué peligro? El día de tener una espada de verdad vamos a flipar. Y el objetivo. Dame. Coger. ¡Oh! La 12. Página 12. LT para apuntar. Algo de ir a la página 14. LB sabemos que es el inventario. Pulsar el S. Ahora veremos. RT si tuviera un escudo. RB si tuviera pociones. X, Y y B para pegar. Y luego A. Para la página 13 lo explica. La A. Esquivar y mantener. Y interactuar con carteles. Esquivar y mantener es echar a correr. Y la página 24 pues ya lo veremos. Y la página 14 pues ya lo veremos. Ah, moverse. RS es moverse. O sea, he encontrado el botón de correr. Sí, lo he hecho. Muy bien. Nadie me lo ha tenido que explicar. Lo has hecho muy bien. Estoy muy orgullosa. Esa sigue siendo tu novia alta. Ah, es verdad. ¿Estás saludando? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Come at me, bro. La poses un poco en plan de... A ver si no lo vamos a tener que pegar. Sí. Me he cansado. Si ahora me pegan me duele. No como antes, que si no estás cansado y te pegan, no te duele, pues está fresco. La cabeza de tu novia alta. Ah, un diapasón. Esa va a ser la campana. Ah, es una cuerda. Cerra un atajo cuando llegamos para arriba. Y hay una escalera por el otro lado. Espera, sube. Fíjate un momento. Al otro lado del diapasón hay una escalera. Sí. Que si no estuviera esta piedra, en teoría no se debería dejar. Salta por encima la piedra. Porque no puedes ir desde abajo, ¿verdad? O sea, por ese huequito... Pues voy a mirar. Es que bien que correr no me gaste estamina. Ajá. Se acuerda. Ajá, ajá. Ah, es un cofre. ¿Ve? Eso que nos llevamos. Sí. No podemos saltarnos todo el puzzle de una sola, pero nos llevamos 15 monedas. 15 eurillos. Está bien. ¿Al tren? Nos compramos un helado. ¿Verdad? Pues un helado. Yo no sé, yo espero bastante más de 15... Me adapto. O sea, bastante más helados por 15 eurillos o bastante menos de 15 eurillos por un helado. Casi me mata. Habría llorado tu pérdida. ¿He vuelto a descansar o viajar en el tiempo? Vamos a decir que viajas en el tiempo un día para atrás. Nos han vuelto a robar. No paran de robarnos. ¿Quién ha pasado por aquí? No tendrá que ver, ¿no? Es decir... ¿El qué? Que cuanto más viajas para atrás, más roban. Se me iba si no tuvieras... Porque antes estaba el cofre cerrado antes de curar. Yo diría que no. Yo diría que estaba abierto. Ah, vale. Todo lo tiene. Sí que parecen como un goblin bicho. Ah, no. Un bichoblin. Un bichoblin. ¿Tú crees que estará aquí Sigmeyer of Catarina? Pues no. Estará Zorrager of Zorrarina. Zorrarina. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Wow! Bueno, cuidado, ¿eh? Morder, bueno. Pero escupir... Escupir está feo, ¿eh? Bueno. Queda así eso. Pero ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Tumba del héroe. Bueno, es que te van a hacer unir... ¡Uy! ¿Puedo ir por aquí? ¡Me cago en Dios! A ver, yo no creo. Igual lo que tendríamos que hacer es ir a otro sitio y encontrarte una espada. Sí. Ah, a ver. Igual es por aquí. No. El cartel decía... ¡Sí, sí, sube por ahí! ¡Ah! Todo mal, todo mal. Espera. Sube por ahí que solo tienes que ir hacia la izquierda y hacerle frente al goblin. ¡Oh, no! ¡Au! ¡Pues lo que te revienta! Pues sí, sí que ha sido... Sí que tenía que hacerle frente. ¡Ah! ¡Hay más! Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien. ¡Pelate a alguno! ¡No te digo a todos! ¡Te digo a alguno! Pero si son muy fuertes... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pegan! ¿Pero qué pegan esto a ellos? Eso intento. ¡Au! ¡Au! ¡Ay, que me lo matan! Me quedo sin energía. ¡Ah! ¡Me lo matan de verdad! Genuinamente. ¡Una bobía! Es bueno. Es bueno que esto esté aquí por razones. Es bueno que esto esté aquí. ¿De ahí puedes saltar ahí? No. ¿Y bajar por ahí? No parece. La verticalidad es una cosa que se te escapa, entiendo. Yo creo que quiero proteger mis tobillitos. espera ahí estaba el guardián no no es eso no es eso parece un castor y lo amarillo son los dientecitos suano vale lo respeto yo voy a confiar en que lo de las tatuas sea curar y guardar incluso que no había botón de salir un no vale sí he recuperado la poción somos un día más jóvenes tenemos un bebé imaginas que acabamos jugando con el zorrito en pañales rollo benjamin batón se venía minzo ron porque estoy ah te han hecho un hijito de madera se han olvidado de mí voy a ver si enseguida voy a por la carta otro día más joven por si acaso si puedes bajar por ahí si enseguida la página 14 la estamos encontrando por orden si por ahora si a la 14 objetivo fijado planta cara a tus adversarios enfoque y evadir enfoque y bloquear y la 15 entender los puntos de resistencia apuntas a resistencia ¿lo has entendido? pues te jodas siempre puedes atacar incluso sin resistencia eso está bien los frames de vulnerabilidad son el las huecitas de polvo vulnerabilidad vigila el polvo vigila eh estabilidad regular derribado estabilidad 25 pease what fascinante fascinante lo de la estabilidad no tengo ni idea lo de la inmolabilidad es interesante creo que estabilidad vuélvelo a poner es que cuando estás en el 25% inferior de tu vida estabilidad sí cuando estás en la parte de menos vida creo que es que tienes menos estabilidad pero puede ser que sea que tengas más estabilidad porque la cercanía a la muerte te da como una no sé un gen sq sabes un reconocimiento de que todos somos polvo y en polvo nos convertiremos y asumes que vas a morir pronto y por lo tanto deja de preocuparte es cualquiera de estas dos cosas sí es muy posible una fresa sí que es una fresa está ahí también con lo consumido con la cabeza de zorro es un poco menos inquietante que tengas una cabeza de zorro en el bolsillo un poquito está todo roto también hemos empezado una playa como en el Zelda tumba del héroe vale pues venga los ceramistas hasta el gorro mateo de nosotros somos nuevos en esta isla no nos pueden conocer todavía bueno estamos haciendo sendero a la tumba del héroe ¿no te has quedado con el bichejo este? eh no sí me la chuslan un poco los bichejos por el mero motivo de que no soy yo que se tiene que enfrentar a ellos me apoyo mucho que tú te enfrentes a ellos joder no apoyo como te están calentando la cara pero bueno así entiendo que tu cara no pasa frío ah oh eh bueno creo que vamos a comprobar que pasa cuando te matan tiene tracking el desgraciado y creo que quiere que pulses left trigger para que le hagas focus o algo sí sí vale y no lo has hecho porque eres un rebelde y un rebelde naziste la cabeza de tu novia alta sí sí no estaba haciendo porque no sé no me parecían hacerse en ese momento bueno pues no es son demasiada gente son demasiada gente sí 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 no son igual la cabeza de mi novia no me deja pasar novia fue el favor voy a viajar en el tiempo vas a viajar en el tiempo bueno bien ahora mismo estoy un pelín lo respeto lo respeto pelín hecho a veces uno se levanta y necesita viajar en el tiempo si hay unas que le da que no hemos usado este es el guardián los guardianes vamos a más de uno ah ellos sí pueden au au he conseguido el dinero y has perdido dinero ¿qué? ¿perdido dinero? al morir has explotado en monedas no eso era lo que salía del cofre creo no 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 eso han sido dos arcos de modera separados uno el que has ganado y uno el que has perdido igual las gallinas que entran por las que salen igual pero que el morir te has muerto te lo certifico ¿dónde estoy? ¿qué es esto? bueno vamos a ver a nuestra quizá novia alta novia alta nos hemos muerto ahora eres más alta que antes puede ser no me salía la barra de estamina pero me he cansado rodando te cuido que antes le has solto una guaya al cristal que parecía un gorila en el zoo dale la mano dale la mano logro ¿qué acaba de pasar? has resucitado es la respuesta cuando conseguimos una espada podremos cortar los arbustitos cuadrados sí hasta entonces igual mejor no subir por ahí ¿no? no tenemos el experimentario es esto 103 no sé cuántas monedas tenemos esta gente ya estaba muerta y ahora no está muerta vergonzoso vergonzoso pero cuando se acercas al bicho hacia los arbustos los corta oh hay un cofre ahí la técnica uy mira lo que decías de la palanca sí para arriba ahi hemos abierto la puerta siguen intentando atacarme pero que no me veis os cuidados de mi me voy ah una espada una espada gimme gimme coger espada sí he encontrado una espada logro una espada has encontrado una espada sí pues el otro logro era un palo has encontrado un palo y esa no es tu novia no soy yo cansadito ay me gusta mucho como de ida hacerle un altar a tu yo cansadito y rezarle de vez en cuando a tu yo cansadito me gusta eh ah ahora puedo sí sí bueno están hechos de goma bueno como todos los árboles no es ese se ha quedado ahí pocheco eh le puedes dar el ET para focusearle recuerda y verla bien eh me viene ay tiene tiene una barra debajo como de esta mina o quizá también supongo que es de repetir el ataque o sea para que puedas calcular cuando viene el ataque gordo veremos con las siguientes ay mira te has convertido en una podadora industrial yes no estoy aquí hay un dinerito y ahí pues eso voy a coger un cofre cofre bien 20 dineros había un momento de miedo pero no o sea había un círculo que era el de cofre y otro círculo que era el de mi muerte vale no puedes cargarte árboles con esta espada entiendo no no he probado pero me parecería un poco harto una espada corta árboles bueno en el celda puedes hacerlo así que en el veletor de guayra y demás en pokemon con corte cortas lo que sea es verdad siendo lo que sea matorrales bajitos yep y no hay un atajito ese bloque que cae no te venía de hecho por aquí he venido es por donde estaba huyendo no es un atajito no ah mira hay un cofre ahí detrás ah se puede igual llegar por alguna parte de por aquí eeeh 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 mmm una inquietante cabecita de zorro inquietante ¿no era con el 2? 2 cabecitas de zorro ahora parece que lleva un 2 en la cara ya no parece que tiene un poco y aquí arriba se llega por la muralla si eh joder olé ahora con 2 ya lo consigo a ver si desde aquí podemos desde la parte alta tienes que enfrentarte al señor este bueno ahora eres fuerte ahora tienes una espada espera hay que dentro hay un cofre ay cofre no recuerdo ah si eso ahí ahí está la puerta bloqueada fortaleza mmm una vela en forma de pelota para cuando necesitas iluminarte y al mismo tiempo causar incendios claramente no me canse donde está muy bien yo igual no me alejaría tanto la fortaleza de ver algo bosque del este tumba del héroe capitán de la guardia no pero pues si no es nada esto ya vendremos luego eso le quieres el cofre ah mírala puedes poner la bomba ahí no me agrada la escalera vale a ver bueno voy a recuperar vida había más cosas bueno primero primero vamos a hacer esto al principio había uno de estos y no había nada encima de ahí has cogido la página de ahí sí pero digo al principio de todo porque probablemente ahí estaba no sé los amigos que perdimos por el camino ah tu alma ¿y qué? nada nada tú sigue peleando wow mi alma yo te he dicho que siguieras peleando esto podríamos hacerlo gestionar luego vale espera antes de irte por la otra vaca súbete a ese muro a ver dónde nos lleva a ninguna parte bien ojalá eso que nos llevamos fíjate vamos a ver si ahora se llega ahí esa estatua parece importante yo creo llegar a esa estatua salta ah coño si hay una hay una rampa ahí pues dale madre mía el mago no te preocupes creía que era una estatua él he dicho literalmente esa estatua parece importante este tiene escudo yo he pensado pues estará viendo una estatua yo no veo porque hay un mago que tiene tremenda pinta de negromante pero bueno él sabrá es más listo que yo entra en el zorro ¿quién? cuidado pero el caballero de nuestra majestad de Inglaterra que le dame el escudo gimme yo el escudo el mago ha vuelto a su sitio el mago me está observando focuséate focuséate tiene una danza igual es la campana del bosque del este de su cabeza igual se llama campana igual no tenemos que ir por ahí todavía ¿sabes qué? dime me parece me parece una muy apropiada observación por tu parte no quiero mis creo que tienes que pelarte los no no tienes que pelarte a nadie muy bien muy bien muy bien vuela sé libre al coger el espíritu haga una onda expansiva está muy bien deberían aprender los de From Software muy bien muy bien si pasara no les basta yo voy a pasar de ellos y venir por aquí bueno te van a bronchar y es que tú estás solo que hay allá arriba sí sí no lo entiendo y lo respeto incluso más velas una vela en forma de bola dos velas dos velas o que ahora tienes dos velas en total tengo cuatro ah nice cuatro velas en forma de bola para iluminar cuatro habitaciones venga uy macarena ¿dónde queremos ir? hacia arriba ¿no? hacia la vaca que te ha matado la primera vez vale no saben usar escaleras eso es bueno ¿dónde está? aquí estoy estoy jodido esto estoy bueno a ver no te pueden atacar los dos a la vez si estás ahí eso es verdad creo la técnica del pasillo eso lo llamamos las termópilas si me acerco lento le hago un ataque de oportunidad a ver un ataque ¿un sneak attack? pues parece que sí parece que es una posibilidad ¿why do we survive? don't survive mira abajo si si hay bichicos eso es un goblin que se ha clipeado creo puerta puerta escalera ah mira este es el primero que hemos visto vamos a saludarle hola ajá muere ahí va viene su amigo a vengar su muerte buena suerte con eso nos han dado una espada somos imparables es imparable el florrito sí florrito otra polanca y chonga para arriba guau nice ¿qué es eso? una espada caída en el bosque una mano puede ser posible una paloma estoy seguro que nos hemos dejado cosas pero bueno vamos a seguir avanzando a ver qué pasa nos encontramos un buen punto donde dejar el capítulo entiendo punto interesante ah mira la parte de arriba de esto fortaleza 1 mira un cofrecito ah sí aquí hay algo cofre posiblemente pero lo he golpeado con las ay coño una palanca no las veo no las identifico como palancas a primera vista ahhh atajito ah pues sí si quiero eso creo que es una poción de vida rota una de tres o si consigo tres consigo otra poción o si consigues tres sí puede ser ¿por qué no he usado la poción cuando me estaban pegando? ¿puedes usar la poción siempre? pensaba que tenías que volver a conseguir una tenía una pero ¿por qué no la he usado mientras me estaban pegando? tú no sé yo porque pensaba que no podías creo que y si vale este es el guardián es más oscuro ah no sí 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 estamos en el arma es la misma ah no tumba del héroe sí tumba del héroe entonces nosotros no somos el héroe bueno estamos muy muertos capitán de la guardia es el boss el primer boss oye primer capítulo primer boss no está mal debería ser factible llegar sin la espada pero claro te gochocan no creo porque yo no estoy seguro de si aquí se puede llegar sin romper algún si haces que ellos rompan por ti te puedes volver loquísimo au yo quería me he olvidado de darle al botón de poción me he olvidado lo entiendo y lo respeto ya no te entras por aquí puedes ir por la colita vamos a llegar a la cueva ah por aquí ay mía pero hay 200 millones de yep de bechos me sube me sube ya hay trepa muerto N hay un montón de monedas no sé para qué sirve ahí tengo que volver a cargarme a este jejeje jeje trevinda movida eh joder más la espada es más grande que tú se me he olvidado de apuntar oye eh segundo try no hombre first try first try first try first try igual podría haber tocado la columna y pasar del pavo mmm no creo no sé si me habría dejado bien victory muy bien ahora las gárgolas este tendría que ser importante chonk oh lo es la emoción entera enterita para mí cárgate los árboles de ahí en la esquinita derecha no puedes avanzar pero por la esquina izquierda sí que parece que podrás avanzar sí podré llegar a la escalera esa ojo el rollo este de que hay un montón de cosas escondidas tras la perspectiva es guay a mí al menos me hace gracia sí destruir ya me tengo que echar contra todas las paredes o si alguna no es una pared el zorrito ahí apretando la cara contra cada pared y bla ¿qué es esto? ¿puedo pasar por aquí? soy ciego uy nice very nice esto no se rompe pero ya explota ah sí se rompe sí se necesita dos hostias y no hay nada hay un huequito ahí ¿no? ¿un huequito? ¿de el suelo? ¿qué es eso? ¿qué es que? es un agujero ¿no? ¿dónde? donde has roto el barril eso es un agujero ¿esto? creo que es un montoncito de polvo o algo raro sí ahora gochas la cara contra una esquina claro no veo nada nadie ve nada estoy ciego está todo oscuro ciego oh la campana tira eso el primero efectivamente campanario del este ¿tocar? golpear sí ah que tengo que mal has tocado la campana del este lo hago un traguito para celebrar ¿puedes bajar por las escaleras del fondo? sí debería creía que iba a hacer algo más el día pasó vale en el bufle agud creía que el día pasó nadie más cosas ¿crees que saldrá? esto estará no pensaba que estaría tachado si salimos pasarlo no lo hemos hecho que dejamos el capítulo aquí quizás sí hemos tocado la campana sí 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 bueno pues lo dejamos con la campana es bonita vale y con la cabeza de nuestra novia alta pues aquí ¿quí? sí mirando a cámara muy bien hola y parpadeando a cámara también esperamos que os haya gustado este primer capítulo del Tunic nos vemos la semana que viene chao chao chao